Que me amas por quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él Arranca su, arranca Mariano No pueden perderse lo que pasa con María Becerra Una de las estrellas mundiales del momento Y la historia del doble disco de platino 22 de abril de este año, hace poquito, 22 de abril Ese día llega a la Argentina un hombre de apellido Leiva Que es productor de María Becerra Y pasa esto que van a ver ahora Que es esta imagen de, esto, perdón, quiero decir Esto que vamos a contar es una investigación judicial Que ahora les voy a contar quién la está llevando a cabo Y qué es lo que está pasando Pero sucede esto Llega el productor de María Becerra a la Argentina Proveniente de Italia, 22 de abril Fíjense que en los recuadros que se ven Están marcando el carrito que llevaba El famoso carrito El carrión No, no, el carrito Las valijas Las valijas Exactamente ¿Qué había llevado también o qué estaba trayendo a la Argentina El productor de María Becerra? El doble disco de platino Que había ganado María Becerra De la Warner Music Yo creo que es ese que está ahí Por Corazón Vacío, ¿no? Claro, por un disco que se llama Corazón Vacío Exacto Que hoy yo creo que para cualquier fan de María Becerra Inclusive para la propia María Becerra Debe ser incalculable el valor de un doble disco Que no cualquiera lo gana Bueno Que no cualquiera lo gana Exactamente La cuestión es que ese 22 de abril Se baja el productor Agarra las valijas Las sube al auto Y se va Y que se olvida en el carrito de Ezeiza Se olvida el doble disco platino De María Becerra Pero que venía embalado Y bueno O venía Viaje largo Viaje largo Deja el carrito La cuestión es que se olvida Estaba envuelto en una especie En un Cartón No, en un film verde Pero perdón, no entendí una cosa ¿Lo llevó arriba del avión? Claro ¿O lo mandó por abajo? Puede ser que lo haya despachado Porque no es lo mismo despacharlo Porque si vos lo subís con vos al avión Y te lo permiten Esto vale tanto Que no lo quiero ni soltar Seguramente lo despachó Por como estaba embalado Estaba embalado Parecía despachado Lo cierto es que Lo ponen en el carrito Se lo olvida y se va El señor productor de María Becerra Se lo olvida Da la casualidad Que ese disco doble de platino Lo agarra una pareja Que es esta imagen Que van a ver ahora Es un hombre y una mujer Que estaban en Ezeiza Ahí está el fotograma Ven que ese hombre Que no es el productor de María Becerra Es otro Un X con su mujer Que estaba volviendo también de viaje Fíjense que en la mano Un ratito después Fíjense que en la mano Tiene también algo verde Sí Ahora lo van a ver en el video Cuando quiera Guido Tiremos el video Para que vean Ahí está, ¿ves? Ese es el hombre Ahí lo van a ver en el video Ahí está Ven que tiene algo verde en la mano Bueno La cuestión es que el tipo Se lo llevó El disco doble de platino Hasta ese momento Disculpame Sin saber lo que era Porque si está envuelto Da la sensación De que sí sabían lo que era Sí sabían lo que era Fíjense como este hombre Que agarra el disco doble de platino De María Becerra Probablemente Presumiblemente Sabiendo que era el disco doble De María Becerra Se lo sube Lo sube a su auto Me encanta la cara del tipo Fingiendo demencia Va caminando Como que Todo Es un juego de cuadro Lo lógico Lo lógico Sería que si vos encontrás Todo ese valor Lo dejás en el aeropuerto Che, miren A las autoridades De cualquier valor Encontré esto De cualquier valor La cuestión es que el hombre Se lo llevó ¿Qué es lo que hizo El productor de María Becerra? Hace la denuncia E empieza a investigar La fiscalía de Ezeiza Porque estábamos hablando Del aeropuerto de Ezeiza La doctora Belliot Y el secretario Federico Ricard Secretario de la fiscalía Con la policía De seguridad aeroportuaria Hacen un operativo Inmenso Inmenso Para poder Encontrar Quien se lo había llevado Gracias a la patente Descubren Que era un hombre Que vivía en Villa Urquiza Creo Sobre la calle Roosevelt Y se da El operativo Que van a ver ahora Entran a la casa Y descubren Efectivamente Que lo tenían Escondido El disco doble De platino Atrás de La repilla De la tele Fijate como ahí La policía De seguridad aeroportuaria Lo descubre El disco Los imputan Por robarse El disco De María Becerra Porque por supuesto No te lo podés llevar Hay una diferencia Hay una diferencia Entre encontrarlo Adentro del Hall de Ezeiza Y encontrarlos A orilla De la autopista Richieri Bueno No, no Lo encontraron Adentro de Ezeiza Bueno Porque es A ver Si lo hubiesen encontrado En la autopista Richieri Es una res nullius Como dice En el latín El tema De una cosa perdida Como que no es de nadie Que no es de nadie En este caso Adentro de Adentro de Ezeiza Y además Tenía nombre Y apellido De todas formas Era de María Becerra Perdón Está con nosotros Silvina Escudero Con nosotros fuerte un aplauso Silvina Escudero Hola Silvina Qué lindo estar aquí Perdón La ex La ex cuñada de calle Ahora lo vamos a Después lo va a dar El tema Ah, se lleva al margen Morré bien Han venido sus perros A casa a hacer de todo Todo Olvídate Tenemos mucha historia Sí Pero volviendo a lo de María Becerra Digo Por más que lo encuentren también En la autopista Richieri Digo Tiene nombre de apellido Tiene nombre de apellido Obviamente Sí Por su sí Pero es una cosa perdida Pero no No se presume Que lo robaste Claro, a nivel legal Pero a nivel A nivel legal No hay una causa A nivel moral A nivel moral Mi amor Bueno Este disco Perdón Dato importante Por supuesto El disco No existe más Ustedes saben Que no existen más Los discos Con este lanzamiento María Becerra Logró en un solo día Hace más de un año Cuando fue lanzado 10 millones de reproducciones Esto fue récord En la plataforma de audios Un delito Más importantes del mundo Claro En 24 horas Este Este disco Este tema Logró Concretamente 10 millones de reproducciones Récord absoluto No me gustaría estar el productor En el momento De llamarla a María Para contarle Lo que te pasó Perdí tu disco Pero para Porque esto no termina acá Esto es peor todavía Porque la fiscalía Recupera el doble disco De platino De María Becerra Y uno dice Bueno entonces Se terminó la historia Toma María Becerra Le dijo Dámelo Se terminó Resulta que en la fiscalía Están llamando Hace por lo menos Tres meses A la productora Y tratando de ubicar A María Becerra Le dicen Vení a buscarlo Y por algún motivo La productora De María Becerra No lo va a buscar Y este disco Está a punto De ser destruido Por la justicia No 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 Porque tiene una explicación La justicia dice La justicia dice Tenemos El objeto de esta causa Lo recuperamos Vengan a buscarlo No viene nadie a buscarlo Que vamos a hacer la fiscalía No lo vamos a colgar En la pared De la fiscalía Sí Pueden colgarlo en la pared No pueden colgar en la pared Lo da Si no vienen a buscarlo Lo tenemos que Embargar de alguna manera De comisar Y lo mandamos a destruir Hay algo en la construcción Del relato que nos cierra Se pierde Se pierde El disco El doble disco El doble disco El productor Inicia una investigación Por lo tanto Les interesa Lo consiguen Y no lo van a buscar Porque si no Directamente para qué lo buscaron Eso es lo raro De hecho Pero capaz no les llegó La notificación No, no Sí que les llegó La notificación De hecho Le escribimos Al productor de María Becerra De apellido Leiva El señor que pierde El disco Le escribimos Para preguntar Por qué no lo iban a buscar La respuesta fue No hacemos declaraciones Al respecto Deben llamar a la policía Buah No Señor Leiva Es gente especial La discográfica Pero por qué Querían desembarazarse De un galardón Que de alguna manera Implica un premio Para el artista Es un premio Que le costó Al estado argentino Recuperarlo Porque se movilizaron La fuerza Claro La policía Se movilizaron La justicia No fue fácil Descubrir quién era el tipo Lo tuvieron que seguir Porque nosotros Vemos la cámara Que es un continuado Pero para eso Hubo que ver Horas y horas de cámara Ver dónde estaba el disco Quién lo había llevado Por dónde había agarrado El aeropuerto Se generó una IPP Una investigación penal Realmente el trabajo policial De la búsqueda Y la recuperación Del objeto Y de la fiscalía Fue involucra Esa persona Presa la que se llevó El disco No, no Apropiación indebida De la cosa perdida No Probablemente una multa Descubrieron la patente Del auto Y ahí pudieron descubrir Dónde estaba Ahora la pregunta es Por qué no lo quieren Ir a buscar Mirá lo que tengo acá Este documento Es de la causa Dice Mi nombre es Julián Matías Levy De nacionalidad argentina Número pasaporte Tanto Hoy 22 de abril Arribé al aeropuerto Internacional de 6 A las 7.30 En el vuelo Tanto De Italia Antes de irme del país Dejé mi auto En el subsuelo Del parking Tanto Hoy cuando arribé a Argentina Fui hasta mi auto Cargué mis cosas En el auto Y dejé olvidado Un cuadro envuelto En film de seguridad verde En un carrito En un carrito portavalijas Dejo autorización A tal persona Arradicar la denuncia Y pedir registros Fílmicos Para localizar este cuadro Y está firmado Por el productor De María Becerra Julián Levy La pregunta es La pregunta es ¿Qué tiene ese disco Que no lo quieren ir a buscar? Al que le notificaron Es a Julián Levy Al que nosotros le escribimos Creo que son dos Levy Creo que José y Julián Creo que son padre y hijo Que los dos trabajan Está bien Pero la fiscalía Cuando dijo Che te lo recuperé Ya no sabe más A quién llamar De la fiscalía Primero llamaron A este Julián Levy Después llamaron A este que vendría A ser como tapotado Y a María Becerra Y no tienen el teléfono De María Becerra No te va a atender Está de gira además Tienen el teléfono Está liderando Un tour mundial impresionante De hecho hoy se presenta En La Paz Bolivia Sigue María Becerra Por otros países De América Latina Esta gira Recordemos que viene De cerrar su cuenta De Twitter Por ser fuertemente hostigada Violentada Permanentemente Tomó esa decisión Que llamó mucho la atención Igual Julián Acá me explican Que Julián es el hijo de José José es el productor de María Y María está volviendo En estos días a Argentina Porque el domingo Está con Susana María Bueno le decimos a Susana Que le pregunte O se lo podría entregar Susana Dale a María Claro Que se lo dé Susana Nosotros A ver Lo del hecho Se conoció hace un par de meses Sí Ahora se conoce Que lo están por destruir El disco Pero lo cierto Es que hace por lo menos Un par de meses Que están llamando Pero por qué destruir Martín Porque no saben ¿Qué tienen que hacer? Cualletina ¿Dónde los objetos? ¿Hay una sala de objetos perdidos? No No, no es el jardín de infancia En los aeropuertos hay No, en los aeropuertos Vieron que hay Pero es extraño Que lo quieran destruir Ya lo tiene la justicia Ya es una cuestión Secuestrada por la justicia Ya puede ser No puede ser La intención De difundir esto Es que efectivamente Le llegue a María Becerra Porque la fiscalía No tiene el teléfono En María Becerra Bueno, perdón Hay un conflicto Entre representada Y representante Evidentemente Bueno, María también Está atravesando Días difíciles Hace poco Hizo un posteo Sobre Sobre la situación personal Ahora, yo creo que María Becerra Debe tener a alguien Para Tomate un taxi Tengo una data acá Tengo una data acá Una persona me dice No lo van a reclamar Porque mandaron a pedir otro Ay, ves que hay un motivo Y bueno, perdón No es más fácil Subáselo A pedirlo Devólvemelo Se ve que en todo el proceso De la investigación Dijeron Bueno, vamos a pedir otro Una réplica O lo que puede Como para tenerla Pero lo que pasa Es que es raro Que no quieran Tener el original Ahora, ¿cuánto saldría? Subas Mirá como Subastado De manera benéfica Ya que tienen otro Y lo piden a buscar otro María Becerra puede Mandar a alguien No te digo que ella Se vaya hasta Ezeiza A buscarlo Manda a alguien Ya que tiene dos Uno lo subasta ¿Cuánto puede salir hoy? Millones Millones Los fans Padrían millones Podría ella tomar El disco original Podría ella tomar Un poco las riendas De la situación Hay que ver, obviamente María Becerra viene De muchos momentos difíciles Muchos difíciles En gira Complicada Pero digo, es raro Que no le esté buscando ¿Puede ser que no sea importante Para ella? Puede ser Ahora, yo no sé Pepe por supuesto Con quién hablas Vos no te lo voy a preguntar Pero nosotros le escribimos Directamente a José Leiva Leiva, perdón Leiva 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 Y él nos responde esto Y no hacemos declaraciones Al respecto Bueno, yo del entorno Nadie va con nadie Del riñón de esta persona Que vos estás nombrando Me ponen Ya pidieron otro Por eso no Pero es más fácil Ir a buscarlo Que pedir otro Sí, pero que María Vaya No, no María Pero el que hizo La gente se puede ir Pero esto trae un coletazo Un coletazo a nivel prensa Que tal vez no quieren pasar por ahí Ya está Ya está el coletazo a nivel prensa Sí, sí Pero que María vaya a buscar Su doble disco de platino A la comisaría O a donde esté Digamos Extraviado O lo que sea Es un tema que tal vez La artista no quiere Ponerse ¿Hay conflicto entre María Y su productor Por haberse olvidado? Para nada Para nada ¿Estás seguro? ¿Por qué algo? Pero hay una realidad Para que le estén tramitando otro Es que ella hizo esta denuncia Meses atrás Entonces Cuando ya consiguieron En abril En abril, claro Cuando ya consiguieron La fiscalía consiguió El original Ya está en trámite el otro Entonces por eso desestiman Claro Porque ya está Pero la lástima acá Es que destruyan algo tan valioso Imaginate No, y hay que subastarlos Como decís vos Imaginate cuánto refugio de perros Olvidate Hay que alimentar los perros María requiere a los animales Para objeto cargado Acá hay dos temas Uno es que María María andad Porque te amamos Te lo mereces Y este Quedate con el otro Y este es No, y subastarlo para los perros Para las fundaciones de perros Acá Silvina Te le di la idea a Silvina Mi contrincante El cantando Tema dos ¿Qué va a pasar con esta pareja? Porque digo Muy rimbombante Se lo llevaron Seguramente va a seguir El proceso judicial Y tendrán que pagar una multa O hacer una probation Es realmente vergonzoso Además de delictivo Es vergonzoso Estaba el carrito solo ahí Aparte Estas cámaras Los exponen masivamente Ahora Escondido detrás de un televisor Es penoso De principio a fin Se lo lleva con una naturalidad La cara es tipo El estacionamiento Aparte les quiero contar Como fue Como fue la historia Digamos Llega la policía De seguridad aeroportuaria A la casa Toca el timbre La señora no los deja entrar No los deja entrar Porque no les cree Hasta que le dicen Venimos a buscar el disco De María Becerra Ahí entra Y la señora Da una explicación Dice No, no es que lo robamos Dice ella Nosotros lo tomamos Porque no queríamos Que caigan en manos equivocadas Queríamos que vuelva María Becerra Un leuleyo Un leuleyo Estuve bien Ay, tabuata Un leuleyo Desde Uruguay Que está mirando el programa Le mandamos un beso Me dice Al leuleyo Y lo debes conocer muy bien Dice Es delito Es apropiación De cosa extraviada Correcto Como estaban diciendo Perfectamente En el hurto El autor sustrae el bien Sin el dueño Sin el consentimiento del dueño Y sin tener Legítima posición del mismo En apropiación Lo encuentra Y se lo lleva Claro Pero una cosa es En un ámbito privado Un ámbito Donde se puede determinar Cual es el dueño Y otra cosa es en la calle Exactamente Son dos cosas diferentes Igual le creemos A esta pareja Si En todos estos meses Por MD Por lo menos Trato de contrar Estás en el 7 Estás en el 7